La ATF permitió la introducción ilegal a México de al menos 2.500 armas de alto calibre que terminaron en manos de cárteles del narcotráfico. Una de esas armas fue la que mató al agente Terry. La ATF permitió que traficantes de armas realizaran múltiples compras de armamento de alto calibre en el estado de Arizona, con el objetivo de rastrear la ruta de este arsenal hasta su llegada a manos de narcotraficantes mexicanos. Para ello, la oficina gubernamental identificó a un grupo de compradores múltiples, más de 20 hombres, mujeres y adultos mayores a quienes autorizó realizar las compras. Incluso pidió a algunas armerías participar en el caso.